¡Vean, se fue rapidito! ¡Vean, que hay mucha gente esperando! ¡Eh, eh! Mami, acá, ¿y usted también? ¡Vean, ahí haciendo nada! ¡Ja! ¿Cómo que no? ¡Esto también está nadie haciendo nada! ¿Están aquí ocupados? ¡No, que se muevan a ver! Mami, hay que organizar esas bandejas rápido. ¡Vean, son un montón de gente! ¡Pa! ¡Traigan las papas! Oles, ¿cómo les parece que ahí está el tiktoker más grande del país? ¿Qué? Dijo que si nos publicaba una historia, si le dábamos la comida gratis. Pues gana este. Él baila, él baila en tiktok y hace unas cosas todas bacanas. ¿Cómo hace que se vaya a bailar a puta mierda, mijito? Pero aquí no, ¿cómo hace que comida gratis? No, yo creo que el jefe hubiera estado de acuerdo. Además, él vino con toda la familia. ¡Menos que se le da, mijito! ¿Usted cree que el jefe va a permitir eso? ¿Se da la entiebra de esto? No, 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 no. No, 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 que se anda para puta mierda, mijito. Pero aquí no es. ¡Que pague! Venga, estos están descarados. ¿Usted qué está haciendo ahí, hombre? Comiéndose ese sobrado, pochino. La comida está muy cara para botarla. Eso lo dejó ese peludo. Ese huevón dejó media gaseosa. Está haciendo mucho calor y mucha sed. ¿Qué cosa tan hijueputa? Usted definitivamente, usted sí es muy muerto. Volvíamos al hogar. Uy. Sí, ¿para dónde se fue? ¿Cómo así? Pues mejor que se haya ido, mami. Ese es un mal hijo. Mejor queda usted con más libertad, mami. Claro, muy chévere. Buenas. Señor, a la orden. Vea, vengo por esta promoción, la hamburguesa montañera. Es que no sabe leer, señor. Mira, lea primero. Los martes y los miércoles. Así, ¿qué más? Y que ¿cuándo vuelve? Ey, bienvenido, bienvenido. Sí, señor. Bien pueda, siga. Usted también aquí. Bien pueda, señor. Cómase la mejor hamburguesa de Medellín, de Colombia, del mundo. Venga, venga, pues, pa' acá, venga. Ay, Santa María, madre. Dios mío. Esa lora. ¡Oh! Mira esa cosota tan buenona que llegó a lejos. ¡Uf! Entonces, deme una botella con agua. ¿Agua? Ay, mamacita. ¿Será que no nos paran bolas? Usted cree, nosotros oliendo a pura grasa horrible que nos van a mirar, ¿no? Y las viejas a uno no lo miran así. Pero si yo tuviera plata, a mí no me importa una mesera o una cocinera. Si está bella, papi, yo me la saco. Pero no, no. Ah, no. Es que uno es un degenerado. A todo le tira, papi. Tiene gaseosa, hombre, otra cosa. Ese tan machucho de agua. ¿Eh? ¿Puedes esperar un momentico? Bueno, chao, ole. Es que aquí están acosando y usted sabe, mamita. Chao. Ya le falló su agua. Ah, ve. Ah... Yo sabía, yo sabía, vea. El viejito, vea. Con el bastón, pero con plata. Ese es el que paga la cuenta. No pasa, esas viejas no. Se van a quemar las papas, las papas, ya. Señor. Sí, señor. ¿Qué necesitas? La cuentica, por favor. La cuenta. Desea incluir el servicio. No, no tengo plata. Siquiera dos mil pesitos, hombre. Es que aquí somos muchos. Es que casi no tengo, pero bueno. Bueno. Sander, ¿usted por qué se está comiendo eso, hombre? Ay, yo tengo mucha hambre y no traje almuerzo más. ¿Y qué no nos podemos comer eso? ¿No ven que lo ven con esa cámara, hombre? ¿Quién me va a ver? Mire, no te preocupes, mamá. Traje, traje. Nada de la facturita. Gracias, hombre. Vea, esto es lo de la cuenta. Y esto es lo de la propina. Ah, bueno, mi hijo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que le vaya bien. Yo muerto y hambre. Esto es para mí. Yo a partir de esto con los demás. Encara. Mano de la vanilla. movies de la ciudad del México